hola amigos bienvenidos a un vídeo más de organifrug en esta ocasión vamos a entrevistar a nuestra amiga sandra que nos comparte su historia sobre su necesidad de salud le damos su tiempo coméntanos tu historia por favor si hola qué tal buenas tardes este mi nombre es sandra ribera y yo vivo en ciudad juárez chihuahua este yo tenía dos años más o menos tengo dos años con con mi condición este a mí me diagnosticaron lesiones en el hígado o metástasis en el hígado este y este ya me iban a empezar a dar ya ya el doctor ya me ya me quería empezar a dar quimioterapia este fue cuando afortunadamente se me dijeron de este medicamento que es lo que es el lechero africano la cúrcuma y el rábano negro entonces yo con mucha fe compré este esos medicamentos y no me sometí a ninguna quimioterapia este empecé a usarlos ya después de un tiempo de usarlos dejé totalmente el medicamento este que me estaba dando médico lo dejé totalmente este ya ahorita no tengo dolor este afortunadamente ya no estaba yo postrada en una cama yo no me podía mover no podía levantar y necesitaba ayudar para levantarme para ir al baño y estaba en un estado de depresión horrible ya cuando empecé a tomar el medicamento empecé a ver los resultados después de un mes me empecé a sentir más fuerte empezaba a sentir fuerza ya podía éste pararme dar unos pasos ahorita ya puedo ya son más independiente ya me puedo levantar ya puedo yo solo al baño ya me puedo bañar este todo este gracias a ese medicamento nunca me he sometido a ninguna quimioterapia sin embargo mi doctor se ha quedado pues asorado o sea está admirado porque dice pues eres una mujer muy fuerte me dice no sé no sé qué estás haciendo dice pero por lo que estás lo que hagas lo estás haciendo bien así es que pues sigue sigue lo haciendo me dice este estaba yo muy 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 delgada aún estoy delgada pero siento que he estado recuperándome un poquito sea ya ya no estoy como estaba estaba mi cara se veía como es que el ética completamente y ya estoy esté barneciendo poco a poco no gran cosa como pueden ver pero ahí la llevo ya tampoco tengo mis estados de depresión ya no me levantaba así con con una depresión de verme como estaba y ahorita le doy gracias a dios este por haber puesto en mi camino este pues estos medicamentos que gracias a dios estoy mucho mejor y lo recomiendo ampliamente totalmente y les pido que si se lo empiezan a tomar pues tengan un poquito de paciencia solamente van a ser efectos ok ok con la fe en dios primero que nada y con la constancia de estarlos tomando ok sandra a mí me interesa saber tu historia el antes el durante el después quién eres porque no solamente de méxico nos siguen en las redes sociales o nos piden información sino de otras partes del mundo y así como tu necesidad de salud yo siento que hay muchas personas que tienen necesidades de salud muy grandes y cañonas donde la persona está gastando recurso vital como tiempo espacio dinero hay personas que venden sus propiedades que se deshacen de sus carros de sus casas de sus terrenos para recuperar la salud y que crees la salud se debe de permanecer mantener preservar desde a temprana edad desde el proceso de gestación desde el proceso de gestación se está haciendo todo lo posible para que ese nuevo ser ese nuevo individuo tenga los mecanismos necesarios para que sea un organismo una persona fuerte que sea un niño alegre un niño sano y ese niño va a ser un adolescente ese adolescente va a crecer va a ser un adulto va a formar su familia y que crees ese adulto va a repetir el patrón y el ciclo con las nuevas generaciones entonces por eso para mí es importante compartir acciones que permitan llevarse vivir sano no solamente a tu persona sino al mayor número de personas porque tú ya estás viendo los beneficios entonces lo que tienes que hacer de hoy en adelante no solamente en tu persona sino en toda tu familia y en tu entorno compartir un mensaje ¿no? ¿por qué? porque hay veces que dice una frase que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde y no debe de ser así ¿verdad? así es ok sí ¿cómo te sentías antes? o sea, tenías esperanza ¿qué te decían los médicos? ¿cuánto habías gastado de recurso con tu esposo, con tu familia, con tus hijos? no pues, sí, sí, hemos gastado muchísimo nada más en patólogos vimos cuatro diferentes patólogos para el diagnóstico y cada patólogo es como arriba de 10 mil pesos nada más en eso y luego me hicieron una biopsia de hígado también también eso nos salió como en 15 mil pesos más o menos sí, sí, hemos gastado y más gastos en los que pues yo no estoy consciente ¿verdad? que se hayan hecho pero sé que son muchísimos gastos los que se hicieron y comprar lo que es ese medicamento pues a lo mejor sí es sí, sí es algo carito pero es algo que vale la pena este, simplemente una quimioterapia ¿cuánto sale? se sale carísima entonces pues yo les recomiendo este que no se hagan lo que es una quimioterapia que los va a debilitar los va los va a los va a hacer que se les caiga su cabello los médicos este por vender y por hacer pues ellos este le ponen a uno un panorama terrible que te bajan hasta los ánimos en lugar de ayudarte el médico te baja hasta los ánimos este sin embargo lo que es este medicamento a mí me ha ayudado de gran de gran manera que de todo corazón este yo se los digo o sea mi estado era terrible mi estado era terrible al grado de estar solamente acostada de no poder levantarme yo sola de la cama cosas o sea cosas que ahora ya puedo hacer libremente o sea ya me puedo levantar como les había comentado no me podía bañar sola me tenía que ayudar a bañarme ya puedo hacer todo eso sola incluso incluso ya puedo levantar y ya puedo cocinar cosa que no podía ni eso podía hacer no sé no tenían ni fuerza o sea no tenía fuerzas para levantarme mucho menos fuerzas para estar picando o para estar haciendo algo y ahora ya lo puedo hacer y no estoy tomando medicamento este que me haya recetado el médico solamente estoy aquí tengo mis mis goteros aquí tengo mis mi lo que tengo lo que estoy tomando lo que tengo aquí en mi en mi en mi buró que son que son este las gotitas o sea el lechero africano el rábano negro este y la cúrcuma a toda mi familia se las le he dicho que se las tomen porque mi familia ha visto la mejoría mi familia es tan es tan que no se la creen que no se la creen que ya no ocupo ir que ya no ocupo este estar yendo cada rato al médico si me la la última vez que fui que me hicieran una resonancia y se le llevé al médico y se quedó admirando como les digo él se quedó se quedó admirado para o sea al ver este los resultados o sea que voy avanzando es lento es lento pero se va avanzando que es lo importante y lo más importante es de que sin tomar ningún medicamento que me puede llegar a dañar otra cosa que me anive una cosa pero me puede dañar otra entonces pues no 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 tengo más palabras que decirles o sea más que compren ese ese medicamento y les va a ayudar de de gran manera espero volver a hacerles otra otra conferencia otra entrevista donde ya me vean un poco más llenita este para para que vean la diferencia ok recuerdas hace cuánto tiempo te empezaste como unos tres meses algo así tengo como tres meses tomando en realidad es muy poco tiempo porque con mi condición ya tengo como dos años y en dos años y inyectando en la vena para el dolor este y y bajé muchísimo de peso porque pues yo era muy llenita y bajé muchísimo de peso este gracias a Dios ya no me tengo que inyectar nada no tengo dolor no tengo no tengo no me siento mal al contrario cada vez me siento más fuerte y toda la gente me dice oiga ya se le ve su cara más más llenita como estaba porque estaba extremadamente no me he pesado este pero si me siento que estoy subiendo un poquito más de peso lo interesante es que generes masa muscular o sea te vas a mantener posiblemente en el peso y vas a ir subiendo gradualmente sin embargo tu estructura muscular va a ser más firme no así el que estés gordito el que estés polaco no significa que estés sano todo es un equilibrio si tienes mucho o tienes poco hay un problema lo interesante es que generes ese equilibrio y cuando el cuerpo se mantiene así el cuerpo es sano así es si ya ahorita ya me quiero salir a caminar al parque ya a dar una o dos vueltas este caminando que es respirar el aire de los árboles del parque y antes no tenía esos ánimos ok ok tienes un propósito de vida aquí recuerda la primera conversación que tuvimos donde te decía que la apertura de conciencia es algo básico o sea si uno apertura de tu conciencia te vas a amar y vas a hacer todo lo posible porque es tu decisión como persona no porque te lo diga o cielo porque te lo diga tu hijo tu esposo o otra persona externa sino porque es tu decisión y cuando tú trabajas de manera integral en tu corazón en tu mente y en tu estómago o sea salud emocional me amo salud mental estoy en paz salud física mejora mi digestión y la salud financiera porque has visto salud financiera como están tus finanzas tu monedero la billetera por mejor ¿verdad? sí ¿haces más con menos? sí sí por mejor ajá sí claro sí así es aquí dentro de esa salud financiera yo le digo a las personas que optimicen el uso eficiente de los recursos disponibles porque si tú vas con un tratamiento convencional dime si en la farmacia o el médico convencional te dicen señora Sandra usted ya desayunó su esposo o su hijo tienen para dejarle para la despensa o sea tiene para el camión ¿me entiendes? o sea va más allá y la persona se estresa porque tal vez es lo que le dieron en la quincena ya lo está poniendo en su mente dice oh lo tengo que ocupar para mi necesidad y eso te genera un estrés acá y emocionalmente andas deprimido andas cabizbajo entonces una cosa lleva a la otra y la persona nada más trabaja la parte física medicamentos 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 para mejorar o apalear un mal entonces hay que identificar la causa y antes de recomendar un producto o vender una tintura o una planta medicamentosa lo que a mi me interesa es venderte un concepto ¿te acuerdas cuando hablamos que lo que a mi me importaba primero es que entendieras el principio y cuando entiendes como funciona tu organismo de manera integralmente cuerpo espíritu tu entorno la magia sucede todo es como si fuera algo mágico ¿si? así la magia la estás haciendo tú o sea y te lo digo ¿por qué? porque hay personas que tienen mucho dinero y dicen ¿cuánto cuesta el producto? quiero que me lo vendas y ya ¿tú crees que le va a servir de la misma forma a aquella persona que apertura su conciencia porque le deja la carga terapéutica y la responsabilidad de sanación a un producto a unas gotitas y la responsabilidad no debe de caer a unas gotitas o una planta si no soy responsable suena feo solamente que es causa efecto todo lo que uno hace tiene una consecuencia si yo siembro una semilla me va a dar un árbol y ese árbol lo cuido me va a dar un fruto entonces si yo siembro hoy un árbol de mango y me encanta comer mango en 5 y 10 años voy a tener mangos sin embargo siembro odio amargura desprecio gritos muina ira llanto lo que tú quieras ¿qué es lo que vas a tener? pobreza miseria preocupación ansiedad estrés problemas personales familiares y sociales o sea es un principio de vida todo lo que uno hace tiene una consecuencia para bien o para para mal entonces ahorita ¿por qué estás teniendo resultados extraordinarios? porque estás actuando de manera extraordinaria o sea antes vivías pensabas comías y te comportabas de una manera ordinaria lineal ahorita estás cambiando eso y tu resultado está siendo diferente para bien así es ¿y cuánto te costó? ¿cuánto te costó? ¿a poco es difícil? pues la verdad no 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 es difícil este como te digo pues no no sé los costos porque mi hijo es el que se encarga de eso este pero pero no no es difícil o sea es algo muy accesible porque antes fíjate me recetaron me llegaron a recetar unos parches con morfina que la caja traía tres parches y el costo de esos eran de cuatro mil pesos ¿cuánto tiempo te ocupó ocupaste esos parches por cuatro mil pesos? como como unos siete meses y eran o sea cada parche dura como ocho días como cinco días cada parche cinco por tres quince dos semanas cuatro mil pesos o sea dos mil quinientos veinte pesos la persona puede tener resultados como los tú los estás teniendo entonces en estos tres meses en esta semana tu hijo también me me pidió más tintura ya le ya envié el producto ya va en camino son ciento veinte mililitros de tintura de lechero africano y esos ciento veinte mililitros te va a alcanzar para otros tres meses y no es que más sí ¿haces cuentas? o sea ¿cómo te digo? ¿haces cuentas? sí dos mil quinientos pesos y que te demoren tres meses o sea me estoy gastando mil pesos por mes exagerado así es sí y los resultados no solamente es una necesidad es en todo corrígeme si me equivoco que mejoró tu energía mejoró la digestión mejoró el sueño mejoró la habitación empezaste a entonces empezaste a encontrar ese balance y tu vida regresó ¿cierto o falso? cierto ¿regresó? cierto totalmente sí regresó la vida porque hay personas que están muriendo en vida sí algo más que quieras anexar Sandra si no por mi parte sería todo no este todo espero hacer otra este unos tres meses más hacer otra videollamada este para hacer otra reseña desde de cómo me ha ido con el medicamento y espero estar un poquito mejor Dios mediante para así es primeramente Dios ok te agradezco tu tiempo y me alegra mucho fíjate que el mejor la mejor recompensa y paga es este este testimonio y tu información porque fíjate que el dinero si tienes dinero y no lo sabes ocupar no te sirve de nada o sea de qué me va a servir tener mucho dinero y no tengo el beneficio esperado entonces la parte económica para mí es una herramienta la ocupo para palancar y apoyar a mucha gente sin embargo lo que tú me estás compartiendo ahorita eso no tiene precio así es así es no y gracias totales de verdad este en que Dios se haya puesto en mi camino de verdad bueno Sandra me despido hasta pronto amigos sigan y compartan nuestros videos de Organifruit acciones para vivir sano compartimos acciones lo importante no es lo que te diga sino que estamos haciendo para vivir de manera adecuada sale chao bye hasta luego bye hasta luego